Te marchaste sin aviso, te busqué y no estabas ya El destino así lo quiso, pero tu alma no se irá Eras mi cómplice en los sueños, sabíamos que un día Unidos volaríamos Sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo Ángel divino, me cuidas del mar Sé que camino con tu compañía, que con tu voz se me encienden los días Aunque tu puerta hoy esté más allá Te puedo escuchar Te puedo escuchar Guardo el aire de tu risa Que me da felicidad Te recuerdo Fui cerca Mío Compartiéndome tu paz Tanta alegría Tanta alegría Tanta alegría Ángel divino Ángel divino, me cuidas del mar Sé Sé que camino con tu compañía, que con tu voz se me encienden los días Aunque tu puerta hoy esté más allá Te puedo escuchar Te puedo escuchar Te puedo escuchar Te puedo escuchar En cada libro está escrito tu nombre Y en cada verso te siento cantar En cada verso te siento cantar Tu mano me lleva directo a tu sombra Yo sé que una noche te voy a encontrar Sé Sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo Ángel divino, me cuidas del mar Sé que camino con tu compañía, que con tu voz se me encienden los días Aunque tu puerta hoy esté más allá Te puedo escuchar 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 Gracias por ver el video.